En este videotutorial se va a realizar una postproducción fotográfica por medio de la apropiación de fotos preexistentes de la conferencia de Yalta y Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, aplicando la técnica del fotomontaje digital en Adobe Photoshop. El objetivo es generar una imagen que represente una historia ficticia que parezca real, en donde Hitler deja que los aliados derroten y ocupen Alemania a cambio de que lo dejen escapar. Se trata de emular así la obra del fotógrafo Johann von Kuberta, titulada Sputnik, la odisea del Soyuz 2. En ella, von Kuberta cuenta por medio de una serie de fotos producto del fotomontaje digital la historia ficticia de un cosmonauta soviético, quien se pierde en el espacio durante su última misión. La manipulación de la imagen y la realidad de esta obra es tan impactante que muchas personas pensaron que la historia era verdad. He aquí el tutorial. Se abre la foto de Churchill, Roosevelt y Stalin. Se transforma la foto en blanco y negro por medio del menú Imagen-Ajustes en la opción Blanco y Negro. A continuación, se abre la foto del líder alemán, arrastrándola también hacia el programa y luego a la imagen de Yalta. En el menú Edición, Transformar, se escoge la opción Voltear Horizontal. A continuación, en la barra de herramientas, se selecciona el lazo poligonal con el que se crea una máscara alrededor del rostro del dictador. Se escoge en el menú Edición la opción Copiar y luego Pegar. Posteriormente, se esconde la capa del retrato del líder nazi en la ventana de capas. Se adecua entonces su cabeza al tamaño ideal por medio del menú Edición y Transformar, así como la flecha negra en la barra de herramientas. Se escoge el borrador con difuminación y se quita el exceso de cuello sobre la camisa en combinación con el lazo poligonal y la tecla Suprimir. A continuación, se escoge la capa de la imagen de Yalta. Se toma la herramienta Máscara Marquis Rectangular y se copia el arco de fondo, ubicándola detrás de la capa de Hitler. Se usan el borrador, lazo poligonal y la oposidad de la capa para tapar los restos del funcionario americano. Se repite el proceso hasta llegar al resultado deseado. Entonces, se escoge la capa de Hitler y en el menú Imagen Ajustar, se selecciona Brillo y Contraste. A continuación, se manipulan los contrastes y brillos hasta que los del rostro del dictador sean iguales a los del resto de la foto. Por último, se abre la foto de textura de un papel viejo y se la ubica en la imagen postproducido. En los modos de fusión, se escoge multiplicar. Así, el resultado postproducido se asemeja a la de una fotografía vieja deteriorada por el tiempo. ¡Suscríbete al canal!